¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo ven que el Carnaval de Veracruz le cerró las puertas a Camila Sánchez, solo por ser influencer y amiga de Jerry Mua? Hace unas horas Camila Sánchez nos cuenta a través de su en vivo en Facebook que le llamaron de parte del Certamen de Reina del Carnaval, pidiéndole que si quería participar debía dejar la amistad con Jerry Mua. Además, le informaron sobre un reglamento que se implementó a partir de este año, entre ellos que los votos no serán por dinero, sino que ahora sí se ganará el título de reina debido a sus bellezas, simpatía y conocimientos de cultura general. Todo esto debido a creer que los escándalos de la influencer Jerry Mua pueden afectar la imagen del Carnaval de Veracruz. De hecho, han dejado a Jerry fuera de la lista de las reinas, y no será ella quien entregue la corona, diciendo que fue Jerry quien renunció y no se presentó a ninguna actividad dentro de su reinado. Dime en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Crees que sea injusto que le hayan cerrado las puertas a Camila Sánchez? ¿O crees que tengan razón los organizadores del certamen al no querer más escándalos? Mientras tanto, nos vemos en un próximo video. Y recibimos una llamada. Recibimos una llamada de parte del Carnaval de Veracruz. Resulta que, para no hacerles el cuento tan largo, me dijeron que si quería postularme para reina del Carnaval de Veracruz tenía que hacer pública que Jerry y yo no somos amigas. Que por culpa de mi amiga, que por ella no voy a poder participar. Y que la edad del certamen que ahora va a ser el Carnaval de Veracruz se va a llevar de 21 años hacia arriba. Cosa que las personas que no son de aquí de Veracruz deben saber. El Carnaval y la elección para ser rey y reina del Carnaval siempre ha sido de mayoría de edad hacia arriba. Desde 18 años tú puedes participar para poder ser rey o reina de tu estado. Y más porque esto es una fiesta de jarochos. Una fiesta donde los reyes y las reinas son originarios de Veracruz, del estado completo. Si quiero ser reina, tengo que dejar mi amistad con Jerry atrás. Y esto me lo dijeron estrictamente. Me siento muy triste. Me están quitando mi sueño por relaciones personales. Esto lo están haciendo por mí. Solo a mí me llamaron. Soy una jarocha. No soy Camila Sánchez redes sociales. No soy la influencer. No soy la competencia más difícil solo por dedicarme a redes sociales. Soy una jarocha. Soy una niña de 19 años que desde chica, desde niña tenía un sueño. Llevar a Veracruz a lo más alto en las fiestas más importantes del estado.